Música A ver dónde me va igual. Tío, claro. Ah, la que se la llevó a la izquierda ¿Está haciendo la dirección? ¡Ay! ¡Pero qué! Sí, estaba aquí en el sinal ¡Pero la mierda esta, vos! ¡Ah! ¡Hijo, After! Estoy mirando ¡Tanque de carrera! ¡Tanque de guerra! ¡Con los pitones de cartón! ¡A ver cuál camina más! ¡A ver cuál camina más! ¡Oh! ¡Qué puta camino más! ¡Ah! ¡El puto va a ganar! ¡Ah! ¡Qué repesado! ¡Qué repesado en potencia! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Honda! 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 ¡Qué auto más molesto! ¡Honda! 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 ¡Corre! ¡Honda! ¡Qué se lo está haciendo! ¡Ah! ¡No! ¡Por qué ahora se puede! ¡Qué espantador! Estaban entibiando, el motor estaba frío El motor estaba frío, ahora empezó a calentar el motor Hola After, ¿cómo está? ¿Anda bien? Qué lindo que anda el Ford ese, After ¿Qué hace el teléfono? ¿Las bujías son Bosch o son inexplicadas? No puedo ver dónde está la pista con estos autos inmenso Mirá cómo dobla, mirá, mirá, mirá Ah, ¿no es el trafón o el que se quiere hacer en el SX, vos? Si, por eso la agarre No, 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 no Qué lindo que anda el Ford, impresionante ¡Dónde está la balita curva, me cago! Sí, en After te habrá cagado ¡After, ¿por qué me copiaste? ¡Jajaja! ¡Tiene que descender el auto con el moro! ¡Ah! ¡Se nos va, Leonor! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¿Eh? ¡Es las ruedas! ¡Mucho! Empecé a saltar el auto de indormitu Se los fondas y van a traicionarlos. Espartame hasta el siguiente Por el volcán Se traicionaron después de la jonda Esa mía te iba a costar eso Un auto de cartón y índice Es el mío de cartón sin duda Estoy esperando que no sube Falla, esos autos fallan Si, estoy esperando el fallo este para que sale el último metro ¡Vamos! 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 ¡Uy! Estoy fallando un montón en azul ¡Vamos! ¿En qué momento? ¿Vos no se ve el otro? Si, está fallando ¡Está tirando en un azul! No se deje ver Pero si es blanco, ¿por qué hay fallo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azul cielo! ¡Azul cielo! Amigas, 5 mil No! ¡Está chingo! ¡Está chingo! ¡Está chingo! RECORD DE VUELTA, NO TE PUEDO CREER Y NO ME TU HIZO AL MISMO TIEMPO QUE YO PERO SIN DUDAS, ASI MIMO TENEMOS 5 PUNTOS CADA UNO SI PERO DE QUE TIRONE ESTAS HABLANDO EN 2 MINUTOS, TE FALLO EL AUTO PERO EN CLARO, EL AUTO SE FALLA Y TIRONEA EL AUTO PERO SE FALLA NO TIENEM PODO SE FA a CA PERO SE FALLA PERO SE FALLA